Triatlón Sprint Infantil y Solo Novatas, Shell Ha Campeonato Nacional. ¡Es tuyo! Bienvenidos al Triatlón Sprint Infantil y Solo Novatas, Shell Ha Campeonato Nacional, en nuestra maravilla natural. Nos enorgullece ser anfitriones de esta fiesta llena de energía y deporte en contacto con la naturaleza. Queremos que lo disfrutes y que lo vivas al máximo. Por eso te sugerimos estar al tanto de las siguientes indicaciones que te serán de mucha utilidad. Registro y entrega de paquetes. El sábado se realizará el registro y la entrega de paquetes para las categorías Sprint Infantiles y Solo Novatas, entre las 16 y las 20 horas, en la carpa del Comité Organizador. El registro es individual para todos los participantes, incluyendo a cada uno de los integrantes del equipo de relevos. Es indispensable que te presentes en el registro con tu identificación oficial y firmes la responsiva al momento de recoger tu paquete. Las categorías Infantiles recibirán además una pulsera que deberán llevar en la muñeca derecha el día del evento. Registro de Bicicletas. El sábado se realizará el registro y la entrega de bicicletas para las categorías Sprint Infantiles y Solo Novatas, entre las 16 y las 20 horas, en la zona de transición. Primer paso. Marcaje. El marcaje del número de competidor es obligatorio y se hará en brazos y piernas en la zona de transición, por lo que te sugerimos traer ropa cómoda que lo facilite. Segundo paso. Recepción de bicicletas. Deberás llevar el casco con tu número de competidor, puesto correctamente para registrar tu bicicleta. Asegúrate de que marquen tu número de competidor en brazos y piernas para que puedas ingresar a la zona de racks, en la zona de transición. Las bicicletas estarán bajo resguardo en la zona de transición y podrán ser retiradas una vez que finalice el evento. Contaremos con apoyo de servicio mecánico. Solo se resguardarán bicicletas, por lo que no está permitido dejar cualquier otro artículo. Importante. Después de las 20 horas y sin excepción alguna, no se recibirán bicicletas. Somos un triatlón verde. Ayúdanos a separar los desechos inorgánicos en los diferentes botes de basura que encontrarás para su reciclaje, como por ejemplo las cámaras de bicicletas rotas, bolsas y botellas de plástico. Información adicional. El cronometraje se realizará a través de un chip que colocarás en tu tobillo durante toda la competencia. Por lo tanto, asegúrate de colocarlo correctamente, mismo que deberás entregar al staff al término del evento. Los resultados de la competencia se publicarán el día del evento en la Carpa del Público y a partir de las 18 horas en nuestra página www.triatlonshelja.com y www.azdeporte.com En Shellja nos preocupamos por tu seguridad. Durante todo el evento contaremos con asistencia de primeros auxilios y ambulancia. Para tu comodidad, el día del evento tendremos transportación desde los hoteles sede hacia Shellja y viceversa, por lo que te sugerimos revisar los horarios en los paneles informativos, en nuestra página web o preguntar en el módulo de información. En Shellja nos preocupamos por el cuidado de nuestra fauna marina, por lo cual te solicitamos usar bloqueadores libres de químicos. Si requieres revisar que el tuyo lo sea, te invitamos a pasar al módulo de información. Si traes vehículo, contaremos con estacionamiento en el Parque Shellja. Al llegar, por favor sigue las indicaciones de nuestros oficiales de seguridad. También contaremos con estacionamiento alterno en Ciudad Chemuyil. Para ayudarte y apoyarte en todo momento, los miembros del staff estaremos identificados de la siguiente manera. Playera verde, oficiales de triatlón verde. Playera amarilla, voluntarios y staff operativo. Playera azul marino, staff de soporte. Playera naranja, oficiales técnicos. Polo azul turquesa, comité organizador. Hemos integrado voluntarios en la organización del evento, promoviendo las buenas prácticas de sostenibilidad, así como el deporte entre los jóvenes. Acompañantes Los acompañantes podrán ingresar al parque al ver la etapa de natación. Para que puedan ver la etapa de ciclismo y carrera, los invitamos a dirigirse a la Carpa del Público, ubicada en el estacionamiento, en donde contarán con servicios sanitarios, alimentos, bebidas y tiendas. Tarifas Shellja. Presentando tu número de competidor en nuestras taquillas el día del evento, podrás disfrutar de nuestra maravilla natural. Esta tarifa aplica para cada uno de los competidores y hasta cinco acompañantes. Este precio es por persona. La cuota de inscripción de este triatlón será donada a Flora, Fauna y Cultura de México AC, para que lo destinen a los diversos programas de conservación que llevan a cabo. Prepárate para competir. Día domingo Llegó el gran día. El domingo, el Parque Shellja abrirá sus puertas a partir de las 5 a.m. La zona de transición estará abierta con acceso exclusivo a los triatletas de 5 a 6 a.m. Y hasta las 7 a.m. para las categorías infantiles y solo novatas, para que dejes exclusivamente tus accesorios que usarás en la competencia. A partir de las 6 a.m., todos los triatletas deberán salir de la zona de transición y dirigirse al muelle de su categoría. Importante Puntualmente se dará el arranque de la etapa de natación a las 6.30 a.m. para los competidores Sprint y a partir de las 8 a.m. para los competidores infantil y solo novatas. Natación Todos los competidores de la categoría Sprint deberán nadar hacia la boya 1, dando la vuelta a la derecha y luego hacia la boya 2, dando vuelta a la izquierda y continuar en línea recta pasando a la izquierda de la boya 3 hacia la escalera de salida. Infantiles, 14 a 15 años y solo novatas, Deberás nadar pasando por la izquierda de la primera boya y en línea recta pasando por la izquierda de la segunda boya hacia la escalera de salida. Infantiles, 12 a 13 años Deberás nadar en línea recta pasando por la izquierda de la boya hacia la escalera de salida. Infantil es 9 a 11 años. Deberás nadar en línea recta hacia la escalera de salida. En este recorrido habrá guardavidas que te apoyarán y te indicarán la ruta segura a seguir. Préstales atención. Importante. Es obligatorio presentarte en el muelle que te corresponde con la gorra de natación que se te entregó en tu paquete de competidor, con los números marcados, visibles y sin ninguna pertenencia. Camino a la zona de transición. Saliendo de nadar, te trasladarás 147 metros hacia la zona de transición. Zona de transición. Importante. Recuerda que deberás tener tu casco abrochado al momento de recoger tu bicicleta y siempre cuida tener tu número de competidor en frente bien visible. Es obligatorio cubrir el torso durante la competencia. Asimismo, te pedimos no obstruir los pasillos con tus pertenencias y resguardar tu basura en lugares apropiados. No se permite llevar aparatos electrónicos. Podrás montar y desmontar la bicicleta únicamente en los lugares asignados por los jueces. Los competidores de la categoría de relevos deberán intercambiar el chip en la carpa asignada para no incurrir en penalización. Ruta de ciclismo. Deberás estar al pendiente de la señalización colocada en la carretera para identificar tu retorno de acuerdo a tu categoría. Únicamente para las categorías infantiles se identificará su retorno con el mismo color de pulsera que llevarán colocado en la muñeca derecha. Ruta de carrera. Deberás estar al pendiente de la señalización colocada en la carretera para identificar tu retorno de acuerdo a tu categoría. Es obligatorio tener el número del competidor al frente. Hemos rehabilitado los caminos con limpieza y recolección de más de 20 toneladas de desechos. Para tu comodidad, contaremos con servicios sanitarios portátiles en esta ruta. Estamos comprometidos con el uso de materiales e insumos biodegradables con el medio ambiente. Por ejemplo, productos de limpieza libres de químicos y material reciclable. La ruta de la carrera será la única que contará con puntos de abastecimiento. Por lo que te sugerimos llevar tu propio abastecimiento para la ruta de bicicleta. Como triatlón de deporte verde, aprovechamos los desechos orgánicos para la producción de composta utilizada como abono a las áreas verdes. Meta y zona de recuperación. ¡Felicidades! ¡Llegaste a la meta! Una vez que la cruces, te esperamos en la zona de recuperación, donde podrás disfrutar de los siguientes servicios. Agua, bebidas isotónicas, barras alimenticias, fruta, servicio de masaje, regaderas y servicios sanitarios. Reducimos el uso de materiales impresos, sustituidos por el mayor aprovechamiento de medios electrónicos para la comunicación. Te invitamos a celebrar la premiación de la competencia Sprint, Infantil y Solo Novatas, que se llevará a cabo en el estacionamiento del Parque Xel-Ha. Te esperamos para vivir una experiencia donde te divertirás al máximo. Triatlón Sprint, Infantil y Solo Novatas. Xel-Ha. Campeonato Nacional.